Contanos cuál es el motivo de tu llamado, Fernando. No, el caso de Inés Aparicio, de la monja o hermana de público conocimiento, del caso de General Rodríguez, bueno, me une un lazo muy grande porque mi tía Ana María Ibarra, hermana de mi mamá, eran de la misma congregación. Mi tía, bueno, falleció hace dos años, pero estuvieron toda la vida juntos. Lo que pasa es que mi tía se fue en los años 60 a Uruguay, también a seguir con lo mismo. Ellas eran laicas consagradas y ella quedó acá en Argentina. Lo que yo estoy indignado estoy escuchando en medios nacionales, Canal 26, América 24, hoy, ayer, que, bueno, están diciendo que era guerrillera, que estuvo en Uruguay en la década del 60, 70, que es totalmente mentira porque ella siempre estuvo en Argentina. Tampoco, bueno, mi tía tampoco fue nunca guerrillera. O sea, yo tengo entendido que hay otra persona de Salto que, bueno, yo la conozco, pero no bien que ha sido Tupamara, que era monja de una familia acá de Salto muy conocida. Pero no tiene nada que ver con Inés. Inés Aparicio estuvo siempre en Argentina, fue maestra, desarrolló su vida normal. Lo que pasa es que ellas hicieron en su momento de jóvenes votos, hacían votos de pobreza, de castidad y de obediencia a, en este caso era el padre Pironio, que después fue el monseñor Pironio que estuvo en... Sí, lo recuerdo. ...que estuvo en Italia. Después estuvieron con Dimonte. El monseñor Dimonte estuvo en Avellaneda y ella estuvo en Avellaneda, pero como laica era, como civil, con la otra hermana que nombran mucho, la hermana Alba, que es la madre Alba, que yo la conozco también, que ha estado acá en casa. Y después vinieron con... Cuando Dimonte estuvo en la diócesis Merced de Luján, se vinieron para acá. En ese... Me parece... Ahí empezó ella que... Creo que le dieron los hábitos, no sé cómo es el... O sea, no... Digamos que no es monja, pero que le han permitido usar los hábitos. Pero ella es una vida dedicada a Dios, desde que yo la... Es una persona... Yo lo que estoy escuchando es una persona intachable. Incluso ella está hace dos meses solamente ahí en General Rodríguez. Entonces, estuvo desde abril, después que murió el monseñor Dimonte, ella fue a cuidar a la otra... Que es la madre... Ella recibe órdenes de la madre Alba, que es la que tiene 95 años. Correcto. Este... O sea, que ella hace dos meses que cuando pasó esto de los bolsos y eso, hacía un mes que estaba... Porque ella... La residencia de ella última era en Luján. Había dos o tres monjitas. Yo la he ido a ver hace dos años que estuve internada en el hospital de Luján y la he ido a visitar ahí a la casa de Luján. Pero acá, que hace dos años... Bueno, la justicia ahí terminará, pero yo... O sea, lo que quiero decir es que los medios... Ah, y han dicho que consultaron a ocho personas de Salto hoy en el Canal 26, que le han dicho esa información que era guerrillera de la década del 60 y es totalmente mentira. Ahora, yo digo, ¿cómo no consultan a los medios o a gente... No informan bien, porque es totalmente mentira. Yo, para que la ciudadanía de Salto sepa que yo hasta lo que la conozco es una persona intachable y ha dedicado su vida a Dios y que hace dos meses que está ahí y recibe órdenes de la superiora. Fernando, te hago una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Principalmente. ¿Qué relación hay entre esta señora de la que estamos hablando y con los hechos de corrupción en las que se le vio involucrada? ¿Vos sí tenés conocimiento, que sos pariente? Claro, yo de... No, no, no soy pariente. Soy... O sea, mi tía era íntima amiga, eran de la misma... Eran laicas consagradas, o sea que ha venido a mi casa toda mi vida ella. O sea, lo que ha dicho ella es lo que dijo en su momento, que pensaron que eran comestibles y después le dijo a la madre Alba que había robado para ella y que ella no lo quería el dinero. Pero eso... Ahora ella cumple órdenes, o sea, cumple órdenes hacia su superiora. Pero está hace dos meses. En cambio, la madre Alba y las otras monjas estaban viviendo hace rato ahí, que vivían con el obispo Monseñor de Monte, que falleció en abril. Así que, bueno, yo quería aclarar eso. Bueno, guerrillera nunca fue porque nunca estuvo en Uruguay. Y, bueno, después lo que yo la conocí toda mi vida es intachable y ha dedicado su vida a Dios, ¿viste? Eso es lo que quería decir. Porque no sé a quién habrán consultado acá en Salto, que todos le han dado una información errónea, ¿viste? Sí, realmente, haciendo alusión a lo que vos mencionabas al principio, realmente es otra la persona que en su momento integró Filas Tupamara. Claro, claro. Que es de otra familia y otro apellido conocido. Sí, sí, sí. Sí, muy conocido de acá de Salto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo no lo quiero nombrar, pero están equivocados. Por eso han consultado bastante a gente de Salto, digo, no han ido bien a la fuente. Bueno, sabemos cómo son los medios nacionales, ¿no? Claro. Sobre todo en estos tiempos. Bueno, la última. Sí. Porque, pensando propiamente vos, ¿por qué crees que se ha dado todo esto, este involucramiento? Y yo creo que ahí van a... Tu idea, tu idea, tu pensamiento, Fernando. No, por eso yo pienso que tiene que estar entre lo que hablaron, digamos, la Lope y la mujer, con lo que habrá hablado con la madre en su momento, la madre superiora. Ahí debe estar el clave y después, bueno, investigar cómo... Ahí debe estar la clave, cómo llegó eso. Por supuesto que es sospechoso la hora, todo, pero ahí, este... Yo la, no sé, yo por la que la conozco de toda la vida, es una persona intachable, intachable. Yo creo que se vio involucrada... Ella hace dos meses que está ahí. ¿Por qué? No, 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 no sé, eso es la justicia, bueno, ella creo que, por lo que sé, que ha hablado con los parientes que tiene acá, los sobrinos y eso, que ella está muy, muy tranquila, tiene la conciencia tranquila. Incluso habló con Wignacki del programa de la Nata, y Wignacki lo que dice, o sea, le cree totalmente, este, un relato, ahora no sé, después, bueno, ojalá por eso que investiguen todo, que yo pienso que la justicia tiene que investigar a fondo, pero digo que no, no digan barbaridades, porque no, no es así, no, este, nunca estuvo en Uruguay ella. Wignacki siempre fue intachable toda su vida, así que... Bárbaro. Fernando, te agradezco mucho. No, gracias, gracias a ustedes. Eras nuestra obligación darte este espacio para que exprese lo que sentís, y que viene muy bien también tu aclaración, porque en muchos otros casos, en cualquier otro tipo de cuestión, desde el periodismo nacional, muchas veces se guitarrea mucho. Bueno, el caso Pomar, el caso Pomar, que han dicho barbaridades, cualquier cosa, viste, ahí te das cuenta que si no van bien a la fuente. Exactamente. Y en este caso, viste, bueno, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Así que no pueden decir barbaridades que no lo son, y más de una persona que, yo la te digo, la conocí toda mi vida, es intachable, intachable. Perfecto. Gracias, Fernando, un abrazo grande. Hasta luego, chau.